Buen día compañeras y compañeros regidores, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes siendo las 2.23. El día 22 de noviembre de 2024 será inicio de esta segunda sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. De conformidad con los dispuestos de los artículos 42 y 62 del reglamento para el fundamento interno de las sesiones de la Inglaterra Internacional de Torada, Jalisco, solicito al secretario técnico de esta comisión, licenciado Francisco Javier Villalobos Flores, en nombre de lista de asistencia, a efecto de verificar la existencia de cobre legal. Muchas gracias, presidente. Como lo indica, me permito nombrar lista de asistencia. Regidor presidente Santos Hernández Camarena. Presente. Regidora Verónica Yanira Zepulveda Velázquez. Presente. Regidora Laura Liliana Orea Frías. Presente. Regidor Francisco Javier Arano Rosco. Presente. También contamos con la presencia del director general de Servicios Públicos Municipales, de Finma Teala Pérez. Hola. Convido, director general. Mi presidente le informo que en este momento se encuentran presentes 4 de los 4 integrantes de la Comisión. En consecuencia y con el fundamento de los artículos 51 y 63 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Torana, Jalisco, se declara la asistencia del cobre legal, por lo tanto, válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan. Continúa, secretario. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Y sexto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión internozional. En relación con tal orden del día, le solicito a quien esté por la aprobación del mismo, como que viste levantando, económicamente su nombre. Aprobado. Secretario. Presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad de los integrantes presentes. Lo siga, secretario, por favor. El tercer punto del orden del día se hace consistir en la lectura y aprobación del acta de decisión anterior. Gracias. En lectura y que con la suficiente anticipación del señal del reglamento se les hizo llegar el acta de decisión anterior, lo entiendo con ello su análisis, les propongo a ustedes que se invita su lectura y les solicito que le esté a favor de la aprobación de la misma con el fieste de la manera económica levantando su mano. Aprobado. Cuarto punto. ¿Cómo va? El cuarto punto del orden del día se hace consistir en la presentación y en su caso, aprobación del plan de trabajo de la Comisión de Servicios Códicos Municipales, presidente. Gracias. Como preámbulo, de este punto, solicito al secretario técnico que de manera breve nos presente una céntesis del plan de trabajo que se presenta el día de hoy. Gracias, presidente. Como lo solicita, voy a proceder a, de manera breve, hacer un análisis del resumen que ya se les hizo llegar en este momento, en el cual se detalla el contenido general del plan de trabajo de la Comisión. Como primer punto, me gustaría detallar que los apartados son 10, que van desde el marco político hasta apéndices de conducta y algunas directivas que se recomiendan a las entidades públicas. El marco político me gustaría resaltar, pues, el conjunto de servicios públicos que están a cargo en el municipio, de acuerdo a la Comisión Pública Federal y Local, que van desde el agua potable y drenaje hasta el de seguridad pública, que no lo da en cuenta de este recurso. En esta comisión, pues, que se trata de un servicio que es atendido de manera especializada por otra dependencia. También se detallan las bases jurídicas aplicables, como ya les comentaba, van desde la Comisión Pública Federal hasta el reglamento para el funcionamiento en términos de las decisiones de las comisiones y también del pleno de trabajo. En ese sentido, me gustaría resaltar lo que está presente a las láminas 5 y 6, donde se detalla de manera muy puntual algunas características y facultades que posee la comisión y que creo que son relevantes para acertar e iniciar con los trabajos que se pretende llevar a cabo durante la Comisión Pública Federal. El primero de ellos, entre las facultades y obligaciones, se encuentra que cada comisión deberá mantener actualizada la reglamentación correspondiente, que es parte de la ley de una de las comisiones. Segunda, recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos tornados por el ayuntamiento. Proponer al ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el mantenimiento de los servicios públicos municipales, cuya vigilancia les haya sido encomendada. Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipal que corresponda a sus atribuciones, mediante la presentación de informes y la participación en los procesos de planeación y presupuestación. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la materia que corresponda a sus atribuciones, y con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política pública municipal. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en los casos de descomparecencia sea necesario. Establecer los mecanismos necesarios para proponer a disposición de la fruta pública asuntos que les han sido turnados, así como los dictámenes sujetos a discusión y aprobación. Conocer y analizar las iniciativas referentes a los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la Dirección General de Estudios Públicos Municipales, así como diseñar normas tendientes a evaluar el correcto desarrollo de las políticas municipales. Como lo mencioné, es muy simple, abstracto, unos cuantos supuestos legales que extrajimos de la regalización, sobre todo municipal, que interesan para el punto que vamos a detallar, que es el plan municipal, haciendo énfasis precisamente en medidas de control, continuo de comunicación entre las dependencias y la comisión. A continuación, en la lámina 7 se despliega un marco situacional que se obtiene de la encuesta nacional de su república urbana, que publica el INE de manera semestral, pero que en este caso nos da resultados del trimestre 2022. Se trae a colación estos resultados porque, como ustedes podrán observar, prácticamente todos los servicios públicos que corresponden al municipio se encuentran muy mal evaluados o con una evaluación muy baja. Así, por ejemplo, baches en calles y avenidas, que es una de las problemáticas que debe de ser atendida por el municipio, son representadas con una inconformidad del 81.2% de la población. ¿Estás hablando de que 8 de cada 10, hace que cantes? Me llama la atención que esté más fuerte baches que segunda. En efecto, es una evaluación nacional, pero para el ciudadano también representa mayor dificultad el hecho de la existencia de los baches en calles y avenidas, que, como lo menciona el regidor, delincuencia y seguridad. También hay que destacar que en segundo lugar se encuentra alumbrado público con una evaluación del 61%, fallas en lugar en suministro de agua, en segundo lugar con un 64.8% y más abajo en la escala, podemos encontrar, por ejemplo, a parques y jardines, con una evaluación del 41.3% de 100.5%. Este, se comenta una vuelta, se trae a colación esto porque la importancia de planear y la necesidad, incluso obligación legislativa o normativa de contar por un plan, parte de precisamente de verdad, en qué lugar se ubica la problemática que va a ser la comunidad que, en este caso, por lo que dice. Establecido en marco de este situacional, proseguimos a un capítulo introductorio que viene en el plan, que ya se les hizo llegar, donde se delinean algunos conceptos que, digamos, son de uso común en las comisiones y en el propio pleno, que es municipio, que es ayuntamiento y que es cabildo. A mí me gustaría resaltar, por ejemplo, la diferencia que existe entre cabildo y ayuntamiento, porque aunque el ayuntamiento es el del cuerpo de gobernantes que, de alguna manera, encabeza la administración pública municipal, el cabildo tiene una concepción más abierta y, sobre todo en la actualidad, tiende a haber apertura a un cabildo abierto. El ayuntamiento como tal es un cabildo cerrado, integrado únicamente por funcionarios del cuerpo. Pero la tendencia es a que funcione de manera abierta, con un cabildo abierto, en el cual el ciudadano tenga participación permanente. Vamos a partir de esto, porque nos solicitó el regidor, que diéramos mucha importancia a este aspecto de participación ciudadana y otros tantos que iremos detallando. Gracias. Si me permite, Secretario, y aquí hacemos una lista para... ¿Le podemos contar? Señor Plata, el tema... Efectivamente, el regidor, el tema de Tornalá, es el tema de seguridad que surge. Pero en segundo lugar, somos pisos. Ya no es la basura, ya no es el alumbrado, somos pisos. En el tema de Tornalá, es cierto, es un tema de bienes, no es de nosotros. Es a nivel nacional, la percepción nacional que tiene la gente. y en los servicios públicos en el caso de los pisos a nivel nacional estamos totalmente en el tunelar sí hay una base para poderles compartir que es seguridad y le siguen los pisos repito, ya no la ha logrado ya no la basura pero también no muy lejos está Pax en la media exactamente, así más o menos inclusive aquí corresponde ¿cómo poder digo, no somos San Pedro Garza García ni nada que se le parezca, estamos de acuerdo los 2.400 y tantos municipios no voy a decir la cantidad exacta no voy a acabar de decirse equivoco 2.620 son eso digo, no pretendemos los ciudadanos de los municipios inclusive de la zona metropolitana el manejo que tiene el financiero muchas situaciones muy diferentes hablamos del PIB del predial y la zona poniente la zona metropolitana poniente trae un disparate ahí y nosotros estamos chiquitos chiquitos en el PIB ya es el primer ingreso propio pero ¿dónde queremos trasladarnos? ya lo habíamos comentado se trata de trasera se trata de resaltar las cosas buenas como los lantecas como habitantes como funcionarios que no es una responsabilidad ¿a dónde quiero llegar con esos temas? yo veo otras ciudades y actualmente cuestiones políticas cuestiones normales de cualquier negocio o cualquier municipio pues sí tiene que ser pedido es decir ¿cómo ir transitando donde recibamos compañeros y compañeros y regidores donde tenemos ese concentrado de reportes ciudadanos y el tiempo de yo creo que el adorado se está haciendo pero no está mal el adorado no, no, no pero voy por eso voy una idea es una idea que podemos ir evaluando porque es bueno y lo hago ¿cuánto es el tiempo de respuesta? ¿cómo hacer un concentrado director? y aquí ya si tú nos platicas un concentrado de reportes porque de repente tú como responsable y cual cual me da mucho gusto de manera personal de esa humanidad que no es uno un concentrado de reportes porque de repente llegó un tema de salud animal y tú no te das cuenta que no se le da ese momento llegó un tema de parques llegó un tema de un brazo digo bueno son un montón de atendencias ahorita ahorita los platicarás este ¿cómo hacer ese concentrado de reportes y luego poderle contestar a los ciudadanos su reporte se ha entendido 48 horas no puede ser o sea 72 oye el reporte del bacheo en Juan Gil Preciado que montan las piedras que a la buena señora no lo veíamos ah pues esto lo tenemos agendado antes de un mes y vayamos dándole C no lo va a ver como mi empresa ni la empresa de cualquier de nosotros jamás va a pasar eso pero sí que nos vayamos trasladando a esa parte pero que haya un error con el tema de los reportes hay que buscar se escuchan ideas buscar los mecanismos adecuados porque usted director seguramente usted cuando le dice le reclamo a la ciudadanía dice ¿cómo que me reportaron los perros allá de perros de la cañada yo no he enterado estaba o yo ando como loco y ando en chile y ese tema sabía exactamente ¿cómo podemos ir caminando transitando? es por hablar de los que con el tema de mejorar no es como y lo que le podamos aportar pero adelante no la discusión el intercambio de ideas saludar pero ya lo sabe que si va a trabajar la implementación de un sistema para trabajar a través de un semáforo y darle prioridad a través si era prioridad o si estaba en rojo ya y darle aceleridad a los procesos creo y tengo entendido que se está trabajando en eso para implementarlo en una discusión de servicios generales pero desconozco en qué estatus este si no están representando te iba a decir como ven el tema de servicios públicos y después con un nuevo proceso de diagrama pues se extiende bastante lo que ahorita comentan con relación a Parque Cigardines hoy siempre se echan como laborita el Parque Cigardines llega y llega y de rosa hasta aquí de aquí para allá no toca los cinemales no se me lo saben el tema del algodado por ejemplo el algodado dice el algodado de la ley de niños que el árbol que está en la banqueta es el consejero del ciudadano sin embargo se llama el amor también y yo tengo que mandar a trabajar y no llega a hacer mis hechos dice que no le toca porque es particular si está dentro de las beneficios que tiene por parte del ayuntamiento un ciudadano que tiene su arbolito en la banqueta es que la ley de ingreso dice que le debemos de cobrar el 50% dependiendo de la medida que se da por el 50% de esa cantidad entonces entonces y hay en el tema del piso yo aquí ahorita cuando está el moro que está pasando está bien quien anda en la calle se da cuenta de la verdad que anda en la calle entonces y yo tengo en este momento un montón de levanturas y yo me doy exactamente como como más o menos la gente opina y dice y comenta pues se lo dicen si llega Paco le dicen a Paco llega Vero se lo dicen a Vero se llega a San Pablo y si ya el presidente dice oye amigo aquí el el departe se viene en la basura pero me cobra 3 mil pesos un ejemplo entonces pero yo ahorita nosotros estamos en base a eso en la medida que el organismo se complementa los organizados no tenemos el momento el momento el personal que tenemos solamente el que tenemos el parque pero para que yo pueda operar con las áreas con las áreas deportivas que hoy son son responsabilidades del municipio porque nosotros lo vamos a trabajar ocupamos básicamente que ni el personal no tenemos entonces lo que estamos queriendo hacer es rescatar el personal tenemos un pelito tenemos un morino y ahora si tenemos como dos dos un yo coincido perdón que interrumpa con lo que dice el director Lufín Artega porque no quisiera que esto se volviera a grilla porque creo que el 115 constitucional nos obliga a que los municipios otorgamos servicios y realmente esa es nuestra facultad pero nos vamos a un discurso con el alcalde donde chingado porque quieren trabajar en el entamiento si no hay espacios pero luego escuchan a los directos de cada área donde Rufino muy ávilemente dice o con mucha conciencia o con conocimiento de causa oye más que no tengo gente o sea yo con mucho gusto les ayudo y todo pero no tengo el personal necesario lo platicábamos el otro día en la comisión de un servidor con los famosos inspectores o peritos de ecología o sea si está bien pero pues vamos a que está formando un parecito o sea con la finalidad de que podamos otorgar el servicio regresamos un círculo vicioso la dirección de servicios múltiples vive a través de muchas cosas entre ellos personal capital humano para poder le pedir y exigir resultados a la dirección a la comisión pero cuando recaís con ellos o con la comisión o con la dirección dicen pues que no tengo personal entonces hay que ver si realmente tenemos un ordenamiento de base laboral en el municipio y estamos realmente en las áreas donde tenemos que estar porque en cada área hace falta personal yo creo que con todo respeto director ese no es pretexto porque es el área que tiene más personal o sea ustedes en el presupuesto tienen 156 millones de pesos para maquinaria para todo o sea es el área que tiene etiquetado más recursos 156 millones de pesos para todo el tema de servicios y es el área que tiene más personal asignada yo creo que ustedes con todo el respeto y el aprecio que te tengo les ha faltado administrarse necesitan agarrar su lista de supernumerarios de basificados y porque tienes mucho personal y empezar a hacer un orden porque el personal lo tienen todos tienen organizados perdón Javi todos tienen organizados ¿por qué? porque tienen un montón porque eso pasa y siempre buscan padrinos muchos se van con el que es más grandito ¿por qué? porque Rufino trabaja todo el día y me voy con Rufino yo me voy con Chihuahua en los castellanos por un ejemplo ¿no? y ¿qué está pasando en servicios canales? tienen muchísimo personal pero está mal explicado si en algo les podemos ayudar no es contratar más el mejor administrador no es el que hace más con más cosas es el que con menos hace más y aquí está una persona que tiene una empresa la máxima de una empresa es planeación organización dirección y control si no tienen planeación no van a tener dirección y no van a tener una organización y menos un control entonces con todo respeto no es el tema del personal porque yo desde la vez pasada con todos los directores les decía organizen el personal no es que les contratemos más es que organizen a la gente y todos lo hemos visto o sea el presidente les ha comprado maquinaria maquinaria cara se les estamos pagando 60 millones de pesos de asfalto al año y cuántos andan asfaltando y dense una vuelta y tristemente lo digo porque Sergio se ha empeñado en crecer esa área ves las camionetas de pavimentos con 10 monitos y con todos vengan todos los demás vas a ver a 8 así así los ves porque todos hemos pasado y están y están y así solamente dos personas los vas a ver en friega tirándolos tirándolos porque no hay una manera de alejar de hacer las cosas no van a lo tiran ni tienen las herramientas porque tenían uno para la pachurra no sé cómo se llama un rodillo y los 8 nosotros 8 están así tristemente no es falta de personal es falta de capacidad yo creo que a lo mejor yo no estoy diciendo que no se haga falta de personal yo dije yo dije que con la de que ya que se hizo lógicamente tenemos que hacer todas y que estamos operando lógicamente aprovechando los recursos que tenemos y que ese personal que nosotros tenemos los niños tienen siempre están con nosotros que están con las dependencias como tú lo comentabas a la buena y ahí se ha regresado con nosotros se dio la instrucción de que de que nadie se haga sin embargo se han ido yendo otra vez entonces yo creo que nosotros estamos ese presupuesto se está inincisible a otras áreas del municipio que no son servicios pues entonces aquí hay que apoyar a Rufino que le regresen el personal porque los empedradores tienen que estar empedrando no tienen que estar en las oficinas de reporte de oficios la gente le saca el trabajo y la verdad en términos penales es muy pesado y tenemos pocos vehículos si ves que salen dos o tres en el P300 diario allá para San Portlanema allá para el rancho el triunfo y regresan llenas de calabaza en las dientras arreglando caballos y cosas y están para sus personales digo yo creo que el presidente no nos convocó para tender la ropita o para ser un tendedero de ropa yo creo que vamos le dando solución a los temas creo que esta comisión va a ser álgida a los tres años presidente porque somos servicios del municipio pero vas a contar con nosotros coincido con lo que dice Verónica hay que ver cuánto personal tenemos hay que ver cuánto personal el director Rufino tiene realmente incapacitado porque bueno hay que ver también de esa gente que hay cuánto realmente hay o sea porque tú ves una planta laboral de seguridad pública de 800 elementos pues están trabajando 600 y la mayoría de gente adulta también que son los que sacan la chera pero por ejemplo la gente adulta en la madurada tenemos situaciones bien difíciles y bien acaba de decir latinadamente la gente adulta en la madurada que nos exigen lo único que nos exigen son los parques de los parques que les falta mantenimiento si las personas ya no pueden andar tapando baches no los pares a que estén pagaditos porque no pueden tapar un bache ya déjalos en un jardín y que se dediquen a regar las espacias en el parque jurásico y te aseguro que la gente te lo va a pedir que tengas bonitas así pues si ya no pueden andar haciendo lo que cargando ándalos a regar porque tenemos tristemente descuidadas las áreas verdes yo mandé estos oficios a parques y jardines como regula solicitando tres servicios de podas de árboles en la vía pública que si alguien los sembró o no los sembró sí pero están en la vía pública están tapando las lámparas por donde pasan los niños a la secundaria me dijeron que no porque tengo que pagar el servicio del corte entonces cómo vamos a hacer que los niños pasen ese caminito que les pasé es el camino de los niños de la madurada de que van al kinder a la secundaria y a la primaria y no los vamos a poder hasta que hasta que los roben hasta que suceda algo por no podar la lámpara está tapada porque el árbol creció si alguien no entendemos que también el cambio climático es porque no hay árboles los poquitos que hay nadie los riega y luego ya los queremos no arrancar podar y nosotros como autoridad municipal no les damos la atención los árboles se secan y se mueren entonces yo creo que sí está muy bien a la repasión desde este punto hasta ahorita yo quiero resaltar este momento a la primaria si encuentras con toda la toda la comisión yo le voy a pedir que cualquier tema si me lo manejas yo le doy trato de dar seguimiento y que se concluyan las cosas porque eso es lo que al final o sea eso que estás comenzando no puedo ser los administrativos no sé yo la sanitaria o quien haya sido pero aquí yo tengo una reunión precisamente con esa dirección próximo martes vamos a celebrar qué más como dictamen quiero terminar esta parte en un momento o sea realmente es que hay árboles que no necesitan dictamen hay una norma de grueso de efecto no la voy a explicar porque es muy fácil ni es de perritos por estar es muy lo que se tengo como y sé lo que hay ahí o sea no pasa nada pero sí también también inclusive si hay que modificar algún reglamento bueno para eso estamos y hoy nos tocó vigilar ayudar con ustedes pero para facilitarle las cosas si hay que modificar algún reglamento y tú sientas que hay que modificar no hay que hacerlo de acuerdo a la operatividad de servicios públicos que no cosa tan importante como servicios públicos por encima de horas públicas con todo respeto es la cara del municipio el 70% del maquillaje de lo bonito lo feo esto también yo estoy ahí y sé lo que se enfrenta y sé lo que es tener los vehículos y que aquí hay y ahora ya no sé qué es tener más pero sé lo que es cuando de repente se les antoja aflojar el dinero del asfalto en julio cuando están las tormentas cuando lo ocupan antes de junio antes de que esté lloviendo sé lo que es eso que se emberrincha el mono porque en losa dicen que les regla a los papeles porque dicen les faltó un punto y una coma hay o sea créeme que yo yo lo arreglaba de otra forma a sombrerazos si el estilo viva villa pero no sé es complicado y nos estamos para ayudarte porque no vamos a resolverlo en todo cualquier tema que haya que se atore por lo que se atore o sea con toda la confianza del mundo tienen un teléfono y yo le garantizo que lo vamos a hacer todo y que vamos hoy tenemos un reunión cada 15 días cada 15 días y casi cada diario por cada de las criaturas pues estamos organizando todo eso para que funcione y que eso por lo que estamos comentando en este momento la próxima reunión sea diferente y la próxima sea diferente y poco a poco lo de nos cuesta y ahora más que lo piden nosotros que lo piden que la asesoría diga que te meto el piso antes de continuar con la secretaria con el tema de esta pues yo dalo que es agilidad que director de mi parte como presidente de la formisión cuando les pido algo de manera personal no como tú pero si el hermano de la colonia aplauso la cañada y atiendan a la gente y no me comparan en mi comadre mi comadre está queriendo a su auto en su calle mi comadre no mi comadre me va a meter a la mano no es privilegio o sea es un tema de beneficio general si mi comadre quiere es parte de su cuadra que lo compre y coincido contigo la gente está acudiendo porque es el presidente de la comisión y dice santo me va a resolver no y vibrar las prioridades hay que poner la agenda yo no voy a manejar la agenda del que el director tiene 24 horas trabaja 25 ojalá tú la verdad te reconozco Rufina andas todo en la calle y solucionando y siempre pero ojalá platicaras con Payo que estuviste aquí con nosotros pues déjenlo como que otros salen en la calle también y que por favor no específicamente porque es mucho lo que están desperdiciando de material que salga a la calle que vea que vea como están tapando los baches porque la ciudad no es que aventemos y aventemos es recorten el bache y más pues tristemente la maquinaria les compró el presidente hay maquinaria que salga y vea lo que están haciendo los muchachos que en lugar de una cuadrilla que haga cuatro para si no se ocupa tanta gente y están de brazos cruzados pues que los separen pero la gente espera mucho claro y yo creo que tenemos un compromiso de ustedes con un carrito y nosotros como responsables de una dirección y tenemos que queremos que paguen el predial pero como nos vamos a para eso estamos y ahí te podemos apoyar al director general en fin con una sugerencia que hicimos de por ahí de algún tema que no se esté entendiendo el organigrama de que no se apaga un director que no se apaga de su función una jeepatura que por ahí se anda medio perdiendo y este pues el secretario es un buen asesor tú eres conoces mucho del tema y entre todo lo abonamos para que esa dirección o esa jeepatura la fortalezcamos para que sepa por eso qué hacer a la inversa es otra cosa pero hay que manejar de manera política y amable hasta este momento me gustaría que continuar a decir como un de introducción muy rápida pero el secretario es que esta comentamos prosiguiendo con el análisis pues me da una vez sin cambio de las características de los servicios públicos municipales quisiera reiterar en ello porque digamos que es la manera como tienen que ser atendidos en este caso por las dependencias municipales de acuerdo a la doctrina constitucional de los servicios públicos que existen en el país los servicios deben ser permanentes generales regulares y continuos permanentes y continuos significa que no pueden ser suspendidos a menos que haya por supuesto una causa de fuerza mayor generales significa que deben venir en beneficio de toda la población no se puede excluir a un grupo o a una persona de su prestación irregulares por supuesto que en todo momento sean prestados o sea no puede haber etapas o épocas de tiempo en las cuales se deje de atender un servicio esto está regulado en materia constitucional y son las exigencias que se imponen en cada una de las dependencias de servicios públicos son difíciles de cumplir pero creo que hay que tomarlo en consideración porque en el impacto la buena parte del despacho que se tiene que hacer de ellos quisiera también reiterar en que constituyen un derecho de los ciudadanos o sea anteriormente anterior digamos a 2011 cuando sobrevino la reforma constitucional muchos de los derechos sociales ligados a servicios públicos eran como letra muerta en la carta y en las legislaciones estatales en el sentido de que no había mecanismo propio o efectivo para hacerlo valer actualmente si un ciudadano se encuentra insatisfecho en la prestación de los servicios tiene a su mano está adoptado una serie de alternativas para acudir a las instancias y solicitar con las consecuencias que yo también puedo implicar en la responsabilidad de los derechos públicos hago hincapié por qué porque actualmente esta normativa si tiene un peso o sea ya existen instancias el amparo es una instancia muy importante en el país y ha resuelto temas de esta historia entonces actividad técnica normada se comentó también los trabajos ligados a servicios públicos son actividades técnicas implican siempre el cumplimiento de ciertos requisitos para la ejecución de las mismas en ese sentido creo que buena parte del trabajo de la comisión será ver si las dependencias están cumpliendo con esas normas y si no existen crearlas adaptando las organizaciones presupuestales y financieras del municipio y finalmente que esta tendencia requiere participación ciudadana existe por lo menos un par de letras en las cuales esta tendencia de participación ciudadana en las políticas públicas viene siendo decidida y no dudo que en algún momento incluso sea incluida en la norma consultacional y ese es el éxito que la sociedad participe tú vas y arreglas pero tú no vives ahí ellos son los principales encargados de participar y ayudar tú vas y arreglas y ellos no participan porque les va a interesar la mejora de su colonia que le chinguen un ratito también además es muy importante la pasión de ellos porque el pasión inclusive en lo que plantean ellos no se equivocan a veces uno siente que hay una necesidad en el parque como la necesidad y la libertad entonces y resulta que nosotros termimos el parque con todo lo que nosotros adoptó muy mal a nuestra manera de un medio pensar debe aplicarse y resulta que no está acorde con lo que usted no lo quiere no eso no como se ve eso sepa que es así entonces por eso es un importante tema que el ciudadano empate porque oye esta piedra queremos pintarla y pintarla de este color no pasa nada lo importante es que el ciudadano por eso yo siempre digo que el opuesto tiene poca relevancia cuando los ciudadanos no cuando el ciudadano no implica que de veras se están haciendo la cosa bien el director el jefe o quien sea puede ser muy presumido y mandar como 50 mil votos y todo lo que ustedes quieran pero el sentir ciudadano es muy diferente de lo que estamos nosotros reflejando en algo que no es real yo siempre digo bueno yo vengo a hacer mi chamba y al final ustedes tienen la cachola para mí y si la permitan para mí es para la nuestra y aparte generas una corresponsabilidad también a la hora de generar la reivindicación ciudadana continuamos secretario también también la reivindicación del regidor se incluye una lámina que es traer a colación el proceso general de administración que también aplica el ámbito público acá en el ámbito público sobre las líneas es decirle políticas públicas a este sitio en el entendido que cualquier organización para que vea buenos dividendos obligatoriamente a veces las dependencias creen que no lo hacen pero de alguna manera lo hacen sin siquiera deben de echar a andar un mecanismo como este básicamente en tres etapas que implican planificar implementar y evaluar se trae a colación porque también para que una comisión porque al final de cuentas también es una organización tenga trabajo efectivo también debe de trabajar bajo estas pautas de planear implementar y evaluar pero lo comentó el regidor y lo platicamos en conjunto para que en efecto el trabajo de esta comisión sea efectivo dependemos de insumos y el insumo va a venir precisamente de las dependencias y el producto de esta comisión va a regresar a las dependencias entonces se incluye esta lámina con el propósito de que para garantizar el trabajo de la comisión creo que sería también el prospectar que en las dependencias se haga un seguimiento con esta estructura circular de planeación porque eso además repercutirá en que los servicios sean prestados adecuadamente y los ciudadanos estén o evalúen de mayor manera la prestación de estos la mina no sé si habla de la planeación es importante la planeación responde básicamente a estas preguntas qué vamos a hacer hacia dónde queremos encaminarnos quiénes son responsables de la conducción de los diferentes procesos y cuál es nuestra estrategia de desarrollo reiterando de nueva cuenta aplica para cualquier organización llámese comisión llámese dependencia y en ese sentido pues de nueva cuenta se ha hincapié en el sentido de que si la comisión quiere ver buenos resultados vamos a depender de que el insumo de las dependencias sea adecuado para efectos del gobierno es un producto que también sea y repercuta en una función pública de quebrada de los ciudadanos la lección también implica tres conceptos que puse aquí porque creo que son muy importantes y de cada uno de ellos se deriva un parámetro que se debe de hablar en la comisión hay por ahí algunos trazos en la estructura de las dependencias yo tengo un rato trabajando en un municipio y creo que buena parte del atraso viene en el sentido de que no hay no hay desindicadores y si no tienes vectores si no hay vectores indicadores tu trabajo no tiene rumbo lo que se mide se puede mejorar así es si no tienes datos no puedes echar a andar un proceso y no sabes en qué manera va a repercutir tu trabajo entonces tres términos básicos que cualquier organización debe manejar productividad eficacia y eficiencia productividad que haces con los recursos que tienes asignados eficacia tienes objetivos metas y los alcances en el periodo que estipulaste en tu plan y el tercero eficiencia uso adecuado de recursos haces el uso adecuado de los recursos que tienes de los recursos de eso trata estos tres conceptos y son básicos la verdad es que si una dependencia cuidara cualquier dependencia o organización hablemos organización pero nosotros estamos en la organización la evaluación de estos tres indicadores habría buen lugar para partir y empezar a solucionar problemas y se propone porque también parte del trabajo de esta comisión o organización va a ser reflejar o tener claros estos indicadores tener productos medibles entonces pero regreso a lo mismo dependemos de un insumo de las dependencias para efectos de que nuestros resultados y estos empleadores sean representativos sino de otra manera tampoco van a representar en la prestación de los servicios también ligado a la a la planeación se encuentra el control de la gestión y regresamos a lo que estamos invitando que implica fijación de patrones de medida medición de resultados evaluación y aplicación de medidas correctivas como parte del ciclo para poder mirarlo incluso primero tienes que definir un patrón si es digamos gacheo toneladas si es parques y jardines el número que sabe de árboles que son podados entonces primer punto de parte es generar un patrón medirlo evaluar y posteriormente dictar medidas correctivas en el sentido eso también es parte esencial de la planeación se implementa en cualquier organización para reiterar entonces que estamos para apoyar las dependencias en el sentido de que el insumo que nos den ustedes y que representa una necesidad para las dependencias se ha procesado en esta comisión y devolvamos un producto que impacte a nivel social una pregunta ¿ustedes se están midiendo ahorita por dependencias? sí apenas hace una reunión con todos los enlaces en la cercadora de elecciones que estarán pasando todos esos números sinceramente inclusive sinceramente es más podemos hacer cortes al día así tenemos vamos a implementar que haya personas que se carguen de al día llevar el control estricto exacto lo que estamos haciendo si no pues todos todos tienen un mismo modelo de medición todas las áreas eso es importante que se porque todo es estilo básico la productividad y eficiencia y eficiencia pero si no tienen un sistema de medida por ejemplo me imagino que en el sistema de medición lo tienen dividido por zonas porque no es lo mismo con el alacentro y santa paula o que salatitán lo más bonita lo tienen como separado por zonas o centros más bien la medición está ahorita haciendo de acuerdo a los servicios del manejamiento del municipio o sea como andamos un vehículo lo más bonita hacer trabajo desde la zona que fue lo que hizo o sea con por qué justifica que fue gastar gasolina lo más bonita llevó personal llevó y que fue lo que hizo para ver si está aplicando ese recurso que de alguna forma estamos planteando entonces que fue para el agua igual o sea podamos un agua un fin pues una cazoharina o lo que sea estamos cuantificando todo lo que hacemos dependiendo la responsabilidad de cada una de las áreas por ejemplo están midiendo los productos o no otra cuenta por ejemplo te pide vas a ir haciendo esa zona y luego de ahí se van a ir a Santa Paula y luego a la una durada pero luego se regresan a la cuenta de las gran unas están midiendo están haciendo como mapero o sea yo creo que en ruta agarrando toda la logística pues es que es logística ya de trabajo porque a mí me ahorra gasolina si yo te por ejemplo tengo cuatro servicios para la zona zona norte y más o menos por ejemplo el personal que tiene en las áreas es capaz si tiene capacidad de desarrollar excepto partes que dicen que son muy específicos que aquí ya fue un año que pasa un pedido no que pasa un pedido es un área que lo mismo puede tapar una muga pero una muga hacer una sobre tapar los ocavones hasta el pedazo o sea todo eso lo puede manejar entonces y otorgamos una ruta porque esa ruta nos ahorra los combustibles o sea sabemos la ruta así se está en un sector ahora de tiempo exactamente es eso de repente estoy en una bonita con la gente especializada que ocupa para un tema que me está planteando los Santos Hernández Vero Paco quien sea y es un tema urgente que tengo que hacer en verlo entonces lo saco de la ruta lo saco de la ruta y voy atiendo el tema pero eso es un tema no extraordinario es que mucho va a estar en el orden y en la medición que hagan por zonas porque por ejemplo lo que te pide loma dorada loma dorada necesita baches lámparas y árboles zona centro zona centro solicita el tema de la basura porque aquí eso no lo vamos a poder controlar que la gente saque la basura de las esquinas aquí es el empedrado el bacheo las lámparas la basura y por ejemplo en Santa Paula ahí es desasol eso es otra cosa entonces si lo van a medir de manera organizada ahora mi duda y si no pues Javier tiene mucho conocimiento yo creo que les podría ayudar a hacer un mecanismo de medición es porque cada colonia y cada delegación de tonalas son tonalas distintas que buen punto acaban de mencionar por ejemplo Roma Dorada Roma Dorada tiene casi la mitad de los parques del municipio oficialmente inventariados oficialmente inventariados porque ojo de repente ahí como de no me toca me toca servicios públicos yo dudo que tengamos inventario de los parques yo lo dudo yo dudo que tengamos inventario de lámparas y transformadores yo dudo que tengamos inventarios de monteros urbanos o limpios o y bajas yo lo dudo de repente desde la dirección general tienes que derivar a delegar responsabilidades para pensar de delegar no estás para realizar cada cosa te vas a matar y ya van al trabajo si no van a acabar si en cada punto cada quien está siendo responsable y que también a veces andamos tomando un potrero de repente un día me pasó un día me pasó y nosotros estamos empargando en la cuadra pero era un predio de Doña Chona a chingos o sea de veras no sabes por qué yo quiero pensar que por desconocimiento a mí como por lo general eso me pasó de veras este de veras porque de veras no sabemos dónde nos dicen oye pues allá doña Apache quedamos que fue un tema de Capuán vale por lo que resulta que es particular porque no tenemos muchos los identificamos eso de tener patrimonio otros no los tienen otras gentes pero el tema del inventario de los parques de los temas que ahora tienes que entender lo que no tiene común lo que en día lo atiendes tú ahora pues como organizar tienen todos ustedes pero hay que meter los ingredientes para resolver todo tenemos todo pero algo en los mandos personal organizar personal logística el tema de la logística de servicios públicos es que importante yo repito y le entero ven te busco una lámpara que dijo en la nube Israel y anda en el porte grande yo calculo si me voy a equivocarme prender las pocas pues hacer un pensivo hacer un mover pelígara personal todo el tipo de trabajo que a veces se tiene pero la verdad es que en eso se les veía el turno y el tema eso que escuchaba el tema de la logística es buenísimo es buenísimo cuidarlo porque son pequeños detalles pero los recorreros nos matan otro de los temas que a veces dijo su madre en la empresa particular no se puede y no quiero mezclarle porque vas a decir que no lo puedo comparar y ten razón imagínense que la administración del presidente ha equipado bien y ahora hay que meter más equipo porque nuestros los muchachos consentidos algunas de las veces hay que ser considerados vamos pero hay que tener una lógica yo no puedo comprar en mi empresa triple de maquinaria porque mis muchachos mis hijos que me ayudan inclusive perdón por el ejemplo pues no más que me están dando ya tres no no don Adán ocupa 50 cabellos para la basura ocupa 20 por 3 vámonos vamos a gastar más en mi empresa no puedo comprar 20 millones de pesos de equipo con los que hay tres turnos vámonos entonces ya no vas con eso ahí si me fui en cuenta con todo el apoyo porque yo creo que si están visualizando el tema de hasta los tres turnos en algunos rubros habrá unos rubros que no se puedan atender porque esto no es de seguridad visibilidad algunas otras cosas pero ahora otras que si podemos irnos a esa parte y repito esa es tu consideración tuya porque esa es la parte operativa y ver que quién necesitamos a lo mejor tú no ocupas dos payloaders ocupas un operador que trabaja la tarde a lo mejor un banco exactamente y a lo mejor no ocupa tres lactos pero a lo mejor con uno pero a lo mejor ocupa con tres turnos con tres turnos o sea eso realmente es muy importante y lo dejo ahí como opción no sé si ahora digo finalmente cada quien tiene su función y sabe claro tenemos el área de servicios muchos cuando yo llegara de servicios muchos no tenía ni siquiera que me dijeron siga Pedro Aranjo que te dé los que puedan y Pedro Aranjo me dio todos los vehículos que tenía y todo ahí está ahora ahora sí ya tengo gente y empezamos a cambiar entonces no teníamos varillas no teníamos a la boca de tormentas por todas partes y nosotros no teníamos como que operar entonces empezamos a plantear a plantear y empezamos a caminar y empezamos a caminar el caso es que ahorita servicios múltiples tiene un bactor creo que no en las condiciones que debiera pero tenemos y un día cuando estamos un bactor para atender a una familia de toda la y ese bactor yo siempre estoy en el campo llegué al campo a ver el famoso bactor y mire que era una pipa pues no vamos a su mequip y no se le echaron arriba y eso era un bactor para desasolvar específicamente cosas igual a mi bactor pretendía ser bactor exactamente eso no es bactor le se fue es una pipa para desarrollar cosas y dije pues eso yo puedo hacer un bactor como este y dije al que le puso material oiga le ayude y compre una bomba sugerible y peste un asistir que se va a montar una cuarenta de tres toneladas y desasolvamos más de trescientas cincuenta cosas en un año y desasolvamos diez cosas al municipio le costó 22 mil pesos entonces trescientas cosas por el costo de la gasolina los empleados y lo que se manejó para hacerlo entonces yo digo que si se pueden hacer las cosas el tema de operatividad o sea yo creo que si le entiendo ese tema tengo seis años seis años en la acción público tres años en parques y jardines como director seis años como delegado y si haciendo tu papá el primer delegado a gente municipal que la más bonita fue yo entonces le entiendo a cómo organizar para que las cosas funcionen desgraciadamente tenemos como muchos temas decía ahorita el tema de las personas mayores es un tiempo pero ponían como una autopopción el proceso de que todos sirven por el momento ahora te dijeron vayanse a todas las redes públicas porque por el momento perdón 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 compañeros hay que buscar la forma que los sistemas grandes de darle una salida digna a esas personas tenemos jovencitos bien ganales aquí abajo no 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 si si la que su yo no sé como llamarlo si o sea 80 años para que nos llevamos también esa situación me mandaron a todas las personas me llegaron como 10 unos por una mureta y otros también cobran pero con mucha ganas de trabajar en esto y le dieron acá sus muretas y lo que puedan no es más lo mandaron a 4 de agregamos una planta a ver qué pueden hacer a todos los hay muchachos otros vecinos acá de santa luz de las muertas como es el señor que le cuesta 70 o 100 pesos hasta conmigo no y Juan de Dios sobre así en un muro no está Adalbert Adalbert era compañero de él pues es el único patrón área que tengo con un fregón que es la plaza de los maestros esa es Adalbert ¿cuántas personas tienes ahorita en la dirección? oficialmente dice que tengo 532 tetes más 100 que le presto a todas las demás áreas para que llegaran a la chapa 400 y ¿cuántos incapacitados aprón? Tengo el dato no tengo el dato cuántas personas mayores todo pues si mira si en algo te podemos ayudar a mí me gusta mucho hacer reingenierías administrativas te podemos ayudar cómo cómo apoyarte a acomodar a la gente Javier yo lo conozco muchos años es muy bueno en eso te podemos apoyar porque hay gente que efectivamente la mandas a su casa y se va a morir porque no les gusta ni casa les gusta trabajar entonces vamos viendo que esa gente que ya está muy grande a ver ¿qué nos pide? yo voy a una morada porque también voy a mis parques quiero arreglar ¿qué nos pide una morada parques? ah pues buscar la manera de que a esas 10 personas de la tercera edad con una camioneta se los lleven a cada parque los dejen regando barriendo arreglando y te va a costar que no tengas que mandar a cada rato parques y jardines ¿por qué? porque lo vas a dejar que arregle las glorietas las glorietas están secas están feas que arreglar la parte del parquecito los maestros o sea esa gente le gusta trabajar le gusta hay que darle su utilidad entonces organizarte a ver tienes 30 personas de la tercera edad repártelos repártelos a que arreglen el andador que si tienen sillas de ruedas pues mira hay gente que con una bolsa echando la basura de los cajetas los vas a tener activos los vas a tener todo lo jamie si te podemos apoyar hacer una reingeniería administrativa yo me me ofrezco lo poquito que sepa o lo mucho que sepa en ayudar porque yo creo que si podemos hacer las cosas nada nos ha faltado en eso estaba en toda la visión anterior no sucedió nos 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 en ese en ese en ese venido las personas que los mataron llegaron abogados adultos ingenieros y demás ah pues por eso no dejé ir no dejé ir a un abogado no deje ir a un licenciado tengo gente que si tiene capacidad para el tema de organizarse y estamos trabajando con la gente también entonces yo creo que hace el coche que en pocas reuniones más yo le voy a ofrecer a Santos los árboles que tengo en el botínito y que este programa los tengo o sea, ahorita tenemos registrados 444 para que se denuncie en este momento 444 partes pero quiero tener el dato, sé que tenemos más de 25 hectáreas el municipio trabaja más de 30 hectáreas en varias veces entonces, todo eso es información que nos tiene que hacer para el proyecto de poder utilizar nuestro plan de trabajo para poder hacer un programa diferente que tenemos en este momento y aquí, le quisiera pedir a secretar que le hubiera bajar el cambio importante de lo que va a hacer lo bueno que usamos una como si no me hubiera ¿cuál va a ser leído secretario? nada más la 13 el modelo circular de trabajo que digamos en resumen lo que se han ido delineando el modelo circular de trabajo es una mecánica que se ha venido poniendo de moda también en materia de administración pública que implica entre otras cosas que el ciudadano está en el centro y es lo más importante las autoridades electas los funcionarios y los empleados trabajan en forma conjunta cooperando para hacer lo que se debe se comparten responsabilidades habilidades en la autoridad el control y la comunicación vienen a través de la comunicación continua y muchas decisiones el poder viene de la habilidad de influir y generar confianza en los demás se incluyó esto porque engloba buena parte de lo que ya se comentó en el sentido el trabajo circular implica mucho organización implica mucha coordinación entre comisión y en este caso dependencias y también implica mucho la participación ciudadana que es parte del dolor que el presidente me encargó de imprimir los trabajos de esta organización lo demás son misión visión objetivo general objetivos específicos y esos rectores y estrategias que vienen contenidos en el plan de trabajo que ya se les hizo llegar yo pretendía leernos para aquí exponerlos pero creo que obviando lo omitiremos haciendo énfasis en que ya se les va a conocer a ustedes y en ese caso procederemos a continuar con el orden muy bien gracias secretario también relacionado con este punto el desinformo que se hizo llegar de manera física a sus conocimientos con la divina participación la propuesta del plan de trabajo para la Comisión de Edificios de Seguros Públicos Municipales razón por la cual les pregunto a mis compañeras vocales si les deseo revisar algún comentario respecto a dicho documento felicitar 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 a tu equipo de trabajo felicitar a la Comisión felicitar a tu Secretario Técnico también no tenía gusto de conocerlo creo que este es un gran plan de trabajo o sea si le damos una leída y un seguimiento cualquier municipio del país quisiera tener este plan de trabajo la verdad los felicito y tienes todo nuestro apoyo Presidente y Secretario de la Comisión no es un tema barrio pero en el tema hablas de aquí del manual y pues cuéntanos muchas gracias en verdad muy bien hecho muy bien hecho yo creo que le echaron cabecilla y hay que hay que llevarlo a cabo y hay que cuaturbar para que esto mejore por final de cuentas y todos aquí vivimos a todos nos afecta la misma falta de servicios y lo que nosotros es el trabajo es el trabajo y felicitarlo que está muy bien y hay que llevarlo a cabo y me quedo con productividad eficiencia y eficacia yo creo que es la base que tenemos que tener y se me hizo muy atinado y yo anhelo que un día como ciudad que somos le incluyamos a nuestros planes de trabajo el caminar con objetivos de desarrollo sostenible que seamos una ciudad sostenible ya más simpática con el medio ambiente pero felicitarlos es muy buena y hay que ayudar y cultivar muchas gracias en esta obra felicitarte presidente felicitar al secretario técnico y felicitar al director conozco al director desde la base de mi madre nunca lo he visto hacer otra cosa más que trabajar a él a lograr por toda la vida creo que la dirección de servicios múltiples o servicios públicos municipales está en buenas manos creo que hay gente trabajadora y creo que nosotros también tenemos una chama de ayudarles o sea creo que hay que ver el cómo sí como dice el presidente el cómo no ya lo tenemos coincido con lo que dice la regidora Yanira creo que hay muchas cosas a mejorar claro pero vamos iniciando o sea yo creo que hay que entrarle todos con ganas ayudar a tu comisión vamos a sesionar casi todos los meses todo el año todos los tres años y por mi encantado me encantan los servicios municipales y sé que está en buenas manos felicitar Rufino sé que no va a ser suficiente es una dirección que siempre pide más y más y más pero sé que está en manos de alguien que conoce el municipio no de ayer sino de toda la vida sé que el presidente de la comisión de servicios municipales no pudo haber sido uno mejor lo digo con mucho respeto y creo que en este momento conforma esta comisión una ex regidora que tengo muy claro y regidora que tengo muy claro que conoce los problemas de ayer y de hoy del municipio incluso mejor que yo ella ha estado adentro y Verónica pues qué decir creo que tiene conocimiento de causa lo que ha sido lo que es y si promueve porque sabe que podemos mejorar felicitarlos y cuentan con la fracción de un municipio y con mi persona como vocal en esta comisión gracias no, no me uno nada más a las felicitaciones del regidor creo que estamos muy articulados el asesor que tiene toda la experiencia de Sergio Javier y es una persona totalmente técnica profesional y por Rufino conoce las calles de Piafua entonces pues felicitate regidor y decirte Rufino pues que cuentas con todo nuestro apoyo para fortalecer para trabajar de manera colaborativa ya lo sabes gracias por la felicitación y creo que se lo regreso de esta forma gracias al secretario que aceptó ayudarme en esta parte del asesorio porque es un trabajo de los asesores más que de nosotros aquí de repente digamos se ve que no se lo pudieron así claro y es muy importante esa labor en todas las comisiones regidoras y regidoras quienes están detrás de nosotros solicitaciones hoy con un saludo para ti secretario gracias 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 secretario por favor resta el sexto punto del orden y el día correspondiente al señalamiento del día y el día de la próxima sesión de trabajo dando cumplimiento al mismo y se dé ganamiento de la cita para la próxima reunión de trabajo de esta convención de licencia de servicios públicos municipales y finalmente no vendo más asuntos que tratar se da por cumplir la presente sesión siendo las tres de la tarde con 27 minutos el 22 de noviembre del 2024 muchas gracias por su presencia en ser el día gracias gracias